Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes de Estambul, bienvenidos a la programación cultural en español de la Cajada de España en Turquía y del Instituto Cervantes. Estamos aquí para homenajear a Javier Reverte, al escritor Javier Reverte, donde se cumple el aligresario de su muerte y nos reunimos con un grupo de amigos de parte de las instituciones españolas para rendirles homenaje. Empezó dándole la palabra al escritor Pedro. Muchas gracias Gonzalo, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve, decir un poquito, recordar algunas cosas de mi contacto con Javier Reverte, que tuvo lugar en Grecia y precisamente a raíz de la presentación de su libro Corazón de Ulises. Pensante a raíz de la presentación de la edición griega de su libro Corazón de Ulises, porque este libro, aparte de que fue un gran éxito en España, como todos sabemos, fue también un éxito razonable entre los griegos. Los griegos lo acogieron con mucho interés. Y Javier entonces fue a presentarlo a Atenas allí, tuvimos la oportunidad de conocernos e incluso de hacer algunos viajes por lugares históricos. Estuvimos juntos evidentemente en Atenas, estuvimos juntos por todo el Ártica. Fuimos también a Eleusis, a Sanctorio de Eleusis. Fuimos también a Beocia y a Tebas en concreto. Y estuvimos, recuerdo, en el escenario de la última batalla de Placea contra los persas, recorriendo ese escenario de la batalla juntos. Y a lo largo de estos días que compartimos, pues pudimos hablar de muchas cosas. Recuerdo con cariño cómo los dos teníamos muy claro que cualquier viaje, cualquier manera de viajar, en el fondo, pues es válida y es respetable, es decir, ya sea por el mero entretenimiento, por la curiosidad, por la sensación de cambiar de aire, de buscar algo nuevo. Pero tanto él como yo teníamos muy claro que los viajes que nos gustaban eran aquellos que de alguna forma habíamos realizado ya antes alomos de libros. Es decir, que las lecturas previas nos habían llevado al deseo de empezar esos mismos escenarios de la literatura y de los libros. Así que, además, en esos momentos yo acababa de escribir, acababa de terminar, todavía no estaba publicado mi Atlas Mitológico de Grecia, que es precisamente un libro sobre los escenarios reales de los mitos. Y recorrimos juntos también algunos de esos escenarios. Entonces, a raíz de esas conversaciones, pues él me escribió el trólogo a ese libro, a la Biblia Mitológico de Grecia, y que es un trólogo que yo recuerdo también, conservo con mucho cariño. Y a partir de ahí, de aquellas conversaciones griegas, en cierto sentido, griegas entre comillas, sobre todo hablando de su libro, porque su libro empieza en Ítaca, y es un libro que va un poco como al revés, el viaje de Odiseo. Yo le hablaba, leyendo su libro, pues tenía la sensación de que su viaje era siempre como un viaje hacia adelante, como un viaje entusiasta, incluso a veces como una huida hacia adelante. Mientras que la Odisea, en concreto, es el Nostos, ¿no? Es el deseo del regreso a la patria, es esa fuerza que retiene a Odiseo y que le impide regresar a su lugar querido. Entonces le pregunté cómo operaba en sus viajes la idea del Nostos, la idea del regreso. Él me dijo que siempre lo veía con cierta melancolía, que estaba bien el regreso, siempre uno quiere volver a sus seres queridos, a su familia, a su lugar, pero a él lo que le gustaba era ir hacia adelante. Y creo que eso lo vivió hasta el último momento, no hablamos de que estuvo viajando hasta el último momento de su vida. Incluso recuerdo que él me dijo en aquel momento, que si no fuera por sus amigos y por su familia, él no volvería nunca. Él estaría siempre viajando y siempre hacia adelante y que le parecía una forma muy bella de vivir. A mí también me parece, hasta este punto, una forma dura de vivir, pero creo que sí que comprendo esa función y ese sentido de percibirlo con belleza. Estos son los recuerdos más gratos que conservo de aquel momento, por aquellos momentos como con Javier Reverte en Grecia. Y creo que nada más quiero decir, únicamente como homenaje, constatar que los sitios son, en el fondo, aquello que nosotros podemos proyectar sobre ellos. Y eso es lo que a él como a mí nos llevaba a viajar a lugares donde habíamos estado antes, hablamos de libros, y sobre todo a escribir sobre esos lugares y a generar una literatura vinculada a los viajes y a nuestros movimientos, porque reconocíamos esa necesidad de semantizar los lugares a través de nuestras propias experiencias. Y con esas palabras pues creo que le puedo recibir mi humilio homenaje en estos momentos. Y le voy a acceder la palabra a Oslen, a nuestra compañera. Yo también le voy a ir con muchos, con mucho, ¿no? Lo único que me ha ocurrido en la red es un california de Navajo. Y yo había ido a la Salamanca para ser conmemorada y sobre todo para buscar libros en los viajes del siglo XV y XVI. Y hace 20 años en la estancia había un libro que me miraba en Perú. Y su libro que me llamó más la atención viene de ida, que no tenía la cuenta, ¿no? Y en el mismo concepto de nostalgia, que en griego significa el toro, no poder estar en casa, tener ganas de volver a casa, ¿no? En pocas lenguas del mundo tenemos esta palabra. Y nostalgia, monstruos, ¿no? En truco también. Y él no tenía esta sensación. Y después de muchos años nos encontramos en uno de nuestros padres del Estado, gracias a Dios, nos conocimos y yo había leído muchos de sus libros de viaje. Y pasaron años y volvimos a encontrarnos, volvimos a hablar de los viajes. Y sus libros de viajes me daban el mismo al sabor de los libros de los viajeros grandes, como Byron, como Goethe, como Jarla, como otros muchos que pasaron por el Oriente. Y era un escritor que tenía coraje de escribir y también de viajar. Porque en los años que él empezó a viajar por el mundo, llegar al Oriente, no eran los tiempos muy adecuados para estar en Turquía y en otros países, por los países que ha pasado como Chad, como Afganistán, también como Turquía. Y también me daba la sensación de los primeros viajeros ingleses que intentaban llegar a la Tierra Santa atravesando el Imperio Otomano. Ellos apostaban, era tan peligroso que en la época de Shakespeare, los ingleses apostaban entre amigos si alguien quería ir al Oriente, entre comillas. Y todos ponían una cantidad de dinero para él que iba. No. Si él podía volver a Inglaterra, entonces copía toda la suma de dinero como un regalo. Y si no, sus amigos se quedaban con sus bienes, con sus libros y con toda esta cantidad de dinero. Y siempre me daba la sensación de los libros de él. Él viajaba y volvía. Y no sabía si podría recordar de esos viajes tan peligrosos que hacía. Y precisamente su viaje fue a Istanbul, donde hicimos unos pequeños viajes. Está muy profundo. Y también quiero añadir una cosita más. Y él siempre tenía una autosensura y una autocrítica. Y trataba a las culturas que no eran suyas, ¿no? Y con mucho cariño. Y nunca usaba palabras con las que criticaba estas culturas que eran tan ajenas a las suyas. Y es un detalle muy importante para una turca como yo. Eso es lo que quiero decir de él. En pocas palabras. A ver cómo seguimos. Bueno, gracias. Pues hay muchas cosas que se pueden decir de Javier Reverte. También me da un testáculo de hablar aquí públicamente de Javier Reverte porque seguramente hay mucha gente que le conocía mucho mejor. Pero bueno, yo por verdad que le conocí hace tiempo, en los 90, cuando no era tan famoso. Pero ya se había movido mucho por el mundo. Y había viajado y había escrito una trilogía sobre Centroamérica que no había tenido apenas éxito. Pero que se había llevado a hacer viajes de mucho interés para el lector ámbito de aventuras y de conocimientos. Y claro, en Javier, estoy de acuerdo por Pedro Raya, hay dos cosas que se unen. Era una cosa oculta y su interés por los libros y la unión entre la lectura y sus viajes. Hay que recordar que Javier, no solo fue periodista, o había estudiado también periodismo, pero había estudiado filosofía. Y ya también se le llevó al interés por conocer más profundamente origen y la razón de las cosas. Y hay otra cuestión que yo también quiero traer aquí a colación, que es el interés de Javier entre el mar y sus aventuras. Hay muchísimas de sus obras que están relacionadas precisamente con el mar. Aunque incluso el propio colectoras induristas, por supuesto. Pero sus viajes han hecho muchos libros que han llevado, incluso alguna vez, hasta muy cerca de la muerte. Como recuerdo lo que se llama el río de la desolación, que es un viaje que hizo desde el origen del Amazonas hasta su desembocadura. Enfermó y como consecuencia de un mal diagnóstico, pues creo que había cogido, no sé si era la malaria, y le habían diagnosticado de dengue. El caso es que esto era menorísima consecuencia de ello. Pero luego también su libro sobre Alaska, por el río Rincón, que también es muy interesante. Porque, por supuesto, el corazón de las tinieblas, donde hace una especial filosofía de África, es un gran interés por Joseph Conrad, que lo tiene muy presente en uno de sus libros y así en otros casos. Luego, por lo demás, como siempre decía Javier, tenía una obsesión por viajar. Decía siempre que era la mejor manera para encontrarse que perderse, en el sentido de viajar buscando cosas. Y eso que él siempre tenía, a pesar de que preparaba muy bien los viajes y se documentaba muy bien, y trataba de informarnos del origen del lugar, de la historia, etc., pues tenía una enorme pasión por la curiosidad de lo que pudiera encontrarse en cada momento y expresarla en sus libros. Y luego, pues, también quería añadir que Javier se unía con su gran amor por su mucha humildad, como después de tanto éxito, y su naturalidad, que exactamente se expresa y se puede observar en su escritura, y su gran amistad hacia los amigos, que siempre la mantuvo hasta el final. Ya, bueno, en otro momento, pues, podemos hablar a lo mejor ya de esos últimos viajes que, precisamente, uno de ellos lo hice con Javier Reverte, que fue aquí, a Turquía, hasta Irán. Y ahora, el trabajador de España, Javier Reverte, hablando de tantos Javieres, pues, que tuvo mucha relación con Javier Reverte, pues nos podrá explicar más cosas sobre su vida y su obra. Muchas gracias. Bueno, yo, la verdad es que no puedo hablar de la forma muy objetiva de Javier, porque éramos mis amigos, y, además, nos queríamos mucho, yo creo yo, por lo menos. Y desde eso, todavía me he cerrado, ir a Madrid, y no encontrarme con él, porque siempre me consolía encontrar en su viajes, él tenía un sitio favorito, que era una Tasta, que se llamaba la Tasta Maravillas, el príncipe de Bergarra, y allí quedábamos siempre, ¿no? Entonces, la verdad es que le he hecho mucho de menos. Javier, era una persona excepcional, porque, como ha dicho muy bien Gregorio, Gregorio, era una persona muy, muy humilde, nunca le lo veías hablar más de nadie, era una persona que, además, cuando estabas con él, te das cuenta que estabas con un clásico, un poco lo que ha dicho Sleng, era como uno de esos grandes viajeros. Yo siempre decía, si sus libros se traducían al inglés, realmente sería el gran escritor de viaje, uno de los grandes escritores de viaje de los formularios, que era de los mayores escritores de viaje de España, y tenía una cosa que después he puntado muy bien, que es que él combinaba el ir a sitios especialmente difíciles, y muchas veces peligrosos, otras veces no, sino simplemente extraños, como cuando hacía, por ejemplo, los viernes colares, y abarcaba muchísimo. Iba desde Centroamérica a África, de repente venía aquí, estaba en el mundo de Canadá, él tiene un libro interesantísimo sobre su descenso de Ducón, y lo combinaba con una literatura, él viajaba antes, entonces sus libros son muy interesantes y bien instructivos, porque él va a una aldea africana, pero le cuenta lo que ha pasado en esa aldea africana, 200 años, si estuvo Stanley, o Lugar, o alguno de los grandes exploradores, tiene una base literaria, y además también histórica, fantástica. Yo tuve la suerte de hacer un viaje con él, recuerdo uno que hicimos al Congo, porque estaba en el Congo, y le invité, porque él tuvo una experiencia muy, digamos, violenta en el Congo en los años 90, cuando escribió su libro sobre la teología africana, y él hace un viaje por el río Congo, que es una antología realmente increíble, interesantísimo, porque vemos como era un país en plena guerra como era el Congo, y como en un momento determinado le bajan del barco y están a punto de asesinarle, y le salvaban unos militares angloleños que estaban allí, y entonces yo le propuse, digo, te vamos a llevar a la otra parte del Congo, que es el viaje desde Kinshasa hasta el mar, que son como 400 kilómetros, y tengo que decir que era el viajero por excelencia, era una persona que disfrutaba en el viaje especialmente, pero es que además disfrutaba con las incomodidades, cuando tú te metías en un sitio, que nosotros estábamos todos, que éramos mucho más jóvenes que él, pues realmente agotados, y con unas situaciones que no eran agradables, pero sólo de una manera, pues él estaba, él renacía, él estaba encantado, le encantaba recorrer sitios especialmente difíciles, ¿no? Y eso hacía que fuera muy interesante dejar con él, porque tenía un espíritu alegre, que te transmitía, que te contagiaba esa alegría, y entonces veía los sitios de una manera distinta. Luego tenía otra cosa que a mí me gustaba mucho, que le mediaba, que era capaz de, bueno, hizo una especie de experimento que era ir a ciudades y vivir en ellas un tiempo, digamos descoordinado, de su vida normal, separado, entonces iba tres meses a Nueva York o tres meses a otro sitio, y luego escribía un libro sobre su vivencia realmente profunda en esa ciudad. Entonces, bueno, pues yo tengo que decir que con su muerte, que no esperábamos realmente, pues la literatura española ha perdido una gran figura, España ha perdido una gran figura, y nosotros un gran amigo. Y ahora, me gustaría ir pasando un poco la palabra para seguirnos preguntando cosas, por ejemplo, a ti, Gregorio, que le conociste mucho, nos podías explicar un poco, porque tú tuviste una experiencia con él también en Estados Unidos, en Nueva York. Sí, una de las, uno de sus siglos se llama Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, ¿vale? Y es una estancia ahí en Nueva York, y bueno, yo coincido en un momento, estaba destinado en Washington, y pasé algunos días con él, lo he preguntado algunas veces, y como siempre todos los viajes, como ha hecho en el bajador de España, pues realmente es que disfrutaba, ¿no?, de estar viajando. Bueno, tendría que ser las primeras razones que tienes que sentir, ¿no?, de disfrutar de ese momento, ¿no?, no como una obviación o como un trabajo, en la que mucho era algo que luego editaba un libro, y uno de los libros fue de sustancia. Yo iba buscando, pues, conocer la ciudad, o sea, a veces, de los lugares un poco menos conocidos, distintos, también, bueno, conocer o tener una relación con personas del lugar, y luego la relación que había mencionado con la literatura, siempre su obra es la literatura, o sea, de los escritores que sobre ese sitio o en ese sitio habían estado o habían escrito, y su obra o su viaje, o sea, es un viaje personal y es un viaje literario también, y eso es una originalidad de la obra de Javier Reverte. Y yo recuerdo que conocía muy bien la ciudad de Javier Reverte, porque yo, incluso de los que estábamos allí, porque es que la explotaba, ¿no?, realmente, hasta sus últimas consecuencias, y, por ejemplo, pues, me llevó a un sitio de jazz, un granito de estos de jazz, por Routling, que no sé cómo se da el dato, pero que era estupendo, ¿no?, una música con una calidad maravillosa, así que, como siempre, salió en todos sus momentos, que se le ha trañado. Gracias. Javier estuvo en Estampur hace un año, apusadamente, por su último viaje, y estuvo acompañado de seros mujer, que fue el gran amor de su vida. Él tenía siempre la... bueno, es verdad que le gustaba mucho bajar, pero yo creo que también le gustaba volver, porque era una persona muy bareña, y tenía un... bueno, un medio familiar muy estable, con seros siempre apoyando. Se lo vino aquí, en este último viaje, y él recuerdo que le gustaba mucho también. Estuvo en diferentes sitios, pero Walsheim era el sitio donde estaba más, fuera de Madrid, y yo quería preguntarte un poco, tú estuviste en ese último viaje que hizo a Estampur, y cuéntanos un poco más de cómo fue aquel viaje, de lo que hicisteis juntos y todo. Estuvimos, en una parte, que era como el río del mundo antiguo, un poco bizantino, un poco automano, un poco moderno. En una parte que se quedó como un misterio durante muchos años, que los últimos años descubrimos un barrio de Perla, Balaz, el antiguo barrio de los palacios bizantinos, cuando, hacia finales del siglo, tomando los palacios de Césarama, y, bueno, una vez se mudó hacia las murallas de Euruso II, digamos. Ahí estuvimos unos días descubriendo un mundo que él había dejado un poco para los días que venían. y subimos a un sitio, una cajeteria, que a él le gustaba como a Pielotti. Y también me dio la sensación, no solo me dio la sensación, también me lo dijo a él, que en todos estos viajes, en tres de ellos he estado a Estambul, como un viajero que pasaba por Estambul, veía y era testigo de los cambios drásticos del país, no solo de la ciudad. Y me parece que era el testigo más importante que ha estado aquí, de la literatura española. Y eso es un poquito muy preciso. De los últimos viajes también estuvimos con él en Calquelón, una parte muy importante de la ciudad, y también se queda en el margen del casco turístico. Como él, siempre quería buscar y descubrir lo menos conocido, lo misterioso. Ya me ha encantado el último viaje que hicimos, así que me viene con estos recuerdos también. Sí, la verdad es que yo recuerdo ese viaje, y bueno, la verdad es que veías como era realmente el viajero de Rafa, yo estaba enfermo, y sin embargo, seguía teniendo esa alegría, esa capacidad de ir a ver, este lo hice con celo consciente, y no paraba realmente, era una persona que aunque estaba ya físicamente afectada por la enfermedad, sin embargo, pues salía todos los días, iba a buscar nuevas cosas, y eso un poco le mantenía. Hay que decir que Javier, hasta el último día estuvo escribiendo, yo le hablé con él un par de días, o tres antes de que se muriera, y él seguía dictándole a su hijo, y de forma que cuando se murió, lo dejó cuatro horas para publicar una novela, un libro de cuadras muy interesante, ahora acaba de publicarse en España su libro de memorias, y bueno, que me ha dicho, Chelo, su mujer, está casi listo, yo creo que saldrá hacia el mes de marzo, el libro de este viaje a Turquía. Yo quería preguntarte, Pedro, él me contó que el viaje que hizo a Grecia, el que describe en el libro, y ese crucero, y todo ese fondo, es uno de los más alegres de su vida. ¿Nos podías hablar un poco más de ese viaje? Bueno, yo no fui testigo del viaje que él hizo para hacer el libro, fui testigo del viaje que hizo después para presentarlo, pero bueno, también en esa ocasión tuvimos ocasión de hablar de su viaje anterior y todo eso, y ya con el libro una vez escrito. Por mucho de lo que se ha dicho aquí, se puede comprobar que Javier era un viajero de raza, en este sentido, el viajero que busca esa fina tensión de enfrentarse cotidianamente a lo desconocido, de salirse de su zona de confort como una prueba más de vida y de crecimiento ante uno mismo. Entonces, para un hombre que viajó tanto como él y por sitios tan diferentes o tan poco confortables, como pueden ser las zonas o los hielos del Ártico o las grandes zonas de África, pues para él el viajar por Grecia no era precisamente un sitio que no fuera una relativa zona de confort para él, porque Grecia es un sitio mucho más confortable que estos otros para cualquiera, pero para él además era un sitio muy conocido. Era un sitio, y yo como helenista, pues pude comprobar que viajando con él, pues tenía la sensación de estar compartiendo todos aquellos escenarios con un colega que sabía las mismas cosas que yo y que disfrutaba de la misma manera y que teníamos muchas lecturas en común y podíamos ser muchos niños entre nosotros. No hacía falta casi decirse nada porque la propia formación que llevaba Javier sobre la cultura griega en general, que además me apasionaba este libro, es un homenaje a la cultura griega, he hecho desde su perspectiva, pues estaba muy presente en ese viaje. Yo creo que era un viaje diferente a otros de los que ha realizado, como digo, por latitudes más inhóspitas, porque él se sentía ahí un poco en su cultura, en su casa, en sus raíces. Era un viaje que me inspiraba por ese motivo y no tanto por el motivo del exotismo, de la dificultad, del ir a un sitio donde no hubiera estado nadie o de contarnos una cosa nueva. Sin embargo, no tratándose de algo nuevo, sino de algo muy conocido, consiguió escribir un libro muy personal y un libro que es un epítome de la historia de Grecia, realizado sobre el terreno y que ha suscitado pues muchos intereses entre sus lectores. Y la verdad es que era una persona que escribía libros que luego se convertía en clásicos, ¿no? En el caso de la teología de África, realmente todos los que hemos estado allí, o hemos ido a África, o hemos trabajado en ese continente, pues siempre te tenías que leer antes la teología de Javier, porque realmente era una cosa que enseñaba en África real. Él se metía realmente, su idea de un fin de semana divertido era estar en la frontera entre Etiopía y Kenia, en un hotel que le costaba 5 dólares, que tenían cerveza, y que además él contactaba con la gente. Era una persona que lo mismo estaba, y se podía ver por el presidente del país, que con la persona que estaba en la calle, y tenía una conexión con todos. Realmente era una persona que su redactere era muy muy cercano, muy modesto siempre, era una persona que no tenía ningún tipo de soberbia, era una persona que te llegaba. Y bueno, yo se me sucede un poco encima del tiempo, yo quería más salud de mi puerta de su familia, el doctor Achelo, y quizás podríamos acabar porque ya se nos va el tiempo, un poco, porque Gregorio tuvo la suerte de hacer su último gran viaje, lo que es un viaje a Aván. ¿Nos puedes contar un poco de este viaje? Sí, pues uno de sus últimos, bueno, de sus últimos viajes, uno de sus últimos viajes planeados por Javier, porque seguía planeando viajes todavía. Y fue a Turquía, y luego recorriendo luego todo Irán, y hasta luego cruzando a Oman, y ahí terminó ese viaje. Entonces hice yo parte de ese viaje que acompañé, aunque Javier era el grupo de acompañarse en los viajes, me gustaba más bien hacer los viajes solo. Pero bueno, quizás porque a lo mejor, bueno, lo conocía mucho, y quizás porque ya estaba un poco más débil físicamente, pero pues no. El caso es que, bueno, a mí fue un placer. Él lo hizo en tren desde Estambul hasta Ankara, estuvo luego en Ankara, Estambul lo conocía mucho, como ha dicho Slem, había venido muchas veces, incluso había estado en Turquía con Chelo, su mujer, y yo creo que es la gran acompañante también de Javier, la profesión que es presente y muchas veces en la distancia, pues, a aguantarle sus desapariciones viajeras. Pues, aún así, pues, hizo este viaje en tren hasta Ankara, y luego de Ankara hasta Eran, y luego siguió. Y yo le acompañé en parte de este viaje, fuimos interesantes, por ejemplo, desde Ankara hasta, ya con Irán, en tren cruzando el lago Ban, el lago Ban, pues, en las cinturas y cruzar los barcos. Entonces el tren llega hasta el principio del lago Ban, el tren turco, luego lo cruzas en barcos, un plago enorme, y luego en la otra parte, precisamente del lago Ban, está el tren iraní, y ahí ya continúas hasta Teherán. Y, bueno, pues, yo creo que, como siempre, es curiosidad y disfruto mucho, lo tenía muy bien preparado, y fue un placer acompañarle en ese recorrido. Pues, muchas gracias, Lico, que hayamos llegado a la... No sé si quieres decir algo, ¿tú? ¿Puedes decirte? Siempre digo que describir el Oriente requiere un poco de alma, y coraje, y, bueno, también, transveralicidad. Él no tenía todo. Él no tenía todo. No es tan fácil como describir el Oriente, el Occidente. Así que después de leer todo el corpus de los viejos, uno de los que han pasado con esos teletornos, y el sabor que me... sus libros me negan en la boca, es otro. Eso está hecho. Una segunda cosa. Perdona que te diga, pero... No te recomiendo. Eh... Que, eh... Javier, yo creo que era explorador, ¿no? En sus viajes. Pero también, el estar muy ligado con la literatura y la cultura, y luego terminó un poco como retomando, o volviendo como a los orígenes de una persona como el, del occidente occidental, europea. Y yo creo que quería rememorar, o se sentía muy bien, estando remembrando todo lo que era el origen de Europa, ¿no? Pues Grecia, Grecia Clásica, he dado claro que es parte de Turquía e Italia, y de ahí se... como que se encontraba a gusto, por los últimos libros que escribió, e... incluso de ciudades, ¿no? De Roma, o de... 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 que era, bueno, en Uribe, por supuesto, pero que... era como las raíces europeas, ¿no? Y se encontraba muy a gusto. Sí. No creo que pueda añadir tampoco mucho más. Eh... era... como decía Osubert, ¿no? Era... este. Consiguió ser uno de esos viajeros clásicos que... que nos han dejado esa tradición. Él era muy... eh... admirador de Chartwin, por ejemplo. Y creo que consiguió ser... una figura a su altura. Pues sí señor, pues esto es un poco nuestra novela, esta homenaje a Javier que le probamos muchísimo este día y la verdad es que nos da pena pensar que, bueno, nos queda este libro que todavía ha salido en marzo, pero nos da pena pensar porque siempre estamos esperando que salía el nuevo libro de Javier y que pues solía ser además un esquizador muy prolífico y nada, pues muchísimas gracias y yo creo que ahora estoy acabando. Gracias.